Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levieto y estamos aquí en el último caso de Benedict Fox, episodio 5, 6, 7, 8, 1, creo que es el 7, puede ser, no lo sé, no sé cuánto os llevo, pero bueno, estamos ya por terminar, no sé cuánto quedará, pero estamos ahí, ahí para acabar esta historia, ya conseguimos, bueno, supimos que el ritual no nos salvará, o sea que estamos condenados con nuestro camarada. Hay una subida ahí arriba, ¿verdad? ¿Hay algo ahí? Pero no me deja subir. Vale. Lo dicho, ya no... Ah, no le he puesto la bala que toca. Ya no me queda mucho, creo. Creo que estamos ahí, ahí para terminar. Ah, vale. Aún así el mapa, joder, sigue siendo... jodidamente grande. ¡Ay! Se ha muerto o no, ¿verdad? Aquí hay dos. ¡Ay! Esta que no me da la tinta, no está muerto. Me aventura decir que ya no nos tienen que ganar muchas cosas por conseguir o por hacer. Más allá de todo lo que me haya podido dejar, por supuesto, porque no lo habré viado todo, ni de coña. Yo no creo que me quede ya mucho. ¡Coño! ¡Bú, de aquí no salgo! Vale. ¡Uf! Ah, esta vale, es gratis también. ¿Qué dices? Es inventada. Vale, no me queda vida, pero... ¡Uy, ya puta! No, 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 no. Ahora no, ahora no. ¡Que no, no, no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Ah, perfecto. Me manda aquí. ¡No, bájame en paz! ¡Oh, tío! Con 80.000 de tinta. Me cago en todo. ¿Dónde estaba? Uf, ya no sé dónde estaba esto. Uf, no me acuerdo dónde estoy. ¿Aquí? La 6 es la más cercana. Si no, era por aquí. Joder, pero anda que no es grande esta zona aquí abajo. Desde luego, al final el juego es largo, ¿eh? Porque tiene un montón... Porque parece que va a terminar y luego tiene un montón de zonas nuevas. Sí, mierda. Puedo matarlo si ya está. Cumplico la vida. Me hace una por ahí también. Es que quiero ir a los inquisidores. Es que cada zona es más grande que la anterior, ¿eh? ¡Oh, la torre! Transformación y agitación. Ciencias que las pueden derivarse para que no... Casa, ciencia, conocimiento, chalmen, destruction. Ese no lo han traducido. Joder. 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 Yo no le puedo dar y así me puede dar a mí. Joder. Joder. Vale Supongo que no serán Las del tarot no serán todas, ¿no? O sea, algunas El tarot son una barbaridad de cartas No sé cuántas son, pero es una barbaridad Este es para armas Tenía 70 años cuando lo recordó Estaba sentado junto a su cama y se sostenía la mano Todos estos... ¡Ah! ¿Me ha pegado alguien? Hijo de puta Pues que cuando estás abriendo el mapa Y estas cosas, el juego no se para Anda Y esto es... Ah, vale, por aquí Vale, bien Sí, para cartas del tarot No sabemos que hay por ahí Hay que ir por ahí Por ahí Por ahí, supongo que me llevará por ahí De hecho vamos a ir, creo yo, ¿eh? No sé si se puede subir Creo que no ¡Cristo! Creo que no hay Pues estoy tocado, ¿eh? No sé si me apetece seguir para adelante O si quiero volver Es que volver no puedo Esto es solo para bajar Y por aquí no se puede subir Que el inquisidor se me va Me va a hacer puré Si consigo matar al que explota Me hay que contar la historia Hasta que lo hace inmortal Hostia, te has puesto en medio Loco Hay varias Hay varias Joder, pero qué injusto, tío Que te coja Loco Hermano Pero ¿de qué vas? Está ahí arriba Hermano ¿De qué vas? Trae paz Que me dejes en paz Que me dejes en paz No sé dónde estoy No sé dónde está No sé dónde está esto Pues este Está ahí arriba, ¿no? Hay un brillo de ahí Así es No 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 Me mata, tío Me puto mata Es que me puto mata Me cago en todo, tío Qué asco de Qué asco de puto inquisidor De los cojones Qué injusto Y Dios Dios Qué horror Jesús Uf Cómo me he enfado de pronto A ver Tiene dos pelotas O tres Es que lo mismo tiene más Es que no vale, tío Te agarra y no puedes hacer nada Todos estos habrán recuperado su La tinta, ¿no? El carro Mira, guerra Guerra me suena Yo creo que algo Podremos abrir ya, ¿eh? Ah, vale Será por ahí Yo creo que alguna puerta de tarot Podremos abrir Jesús Bendito Uy, casi le dio a los dos Me cago en ti Da mucha tinta aquí All right No hay piedra Ah, ya está Es otra manera de Bueno, es un súper atajo, ¿no? No hace falta que bajemos Que hagamos toda esta historia Pongo que ir directamente por aquí Pues mira Lo agradezco Tres de Estoy a tope de vía Estoy a tope Estoy a tope Faltan balas Pero Pues que no puedo curar Contra el inquieto O sea, no me puedo curar Contra él Vale Ojo porque He muerto al lado De la Es como una zona aparte ¿No? No es la zona de verdad Es pan Es Joder Me cago en todo, tío Que me dejes en puto paz, tío Que me dejes en paz Es que no me cuentes historias ¿Qué hago? Es que te vayas a cagar, tío Que me dejes en paz Que me dejes en paz Hijo de puta Hijo de puta Que me dejes en paz Pero ¿Cómo puede ser tan injusto? Me pegas ocho ataques seguidos, hermano Ocho ataques seguidos Pum, 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 pum No puedo hacer nada No puedo hacer nada Si me pegas ocho ataques seguidos Literalmente No puedo hacer nada Tengo seis de vida Me dejas atontar el suelo Y me vuelves a pegar No hay ningún tipo de Feedback de De contra De respuesta O sea, te atacan Y te jodes Vaya putísimo Cacho de mierda De Ah, de todo, tío Es que encima la pelota Que es que es otra, tío Es que encima la Es que me voy a curar otra vez Es que encima la 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 pelotita esta Tiene una barbaridad de vida, eh No es solo reventarla Es Es reventarla con ganas Que no es solo reventar la pelotita Es darle varios golpes seguidos Y buenos Me parece un poco flipante Lo del inquisidor O sea, es Todas Uy, espera Que me llaman Ya estoy Perdón A ver Tenemos Una esta Donde he muerto Y la otra Está arriba Yo iría primero La de arriba ¿Qué es? Es que hay que morir así bien el mapa Que es yendo Justo ahí Justo ahí arriba Es justo ahí Ah, coño Que estos han recuperado Toda la fuerza Me acaban de matar Estos putísimos Desgraciados Quiero Suicidarme Este juego es Me acaba de dar un mal Que flipas Tío Y ahora estos Estarán vivos Claro Otra vez Es que estoy sin balas Es que da igual Las balas contra el inquisidor No valen para nada Hoy no quería meterme Soy gilipollas ¿Qué me dejes? ¿Pero qué me estás comentando, hermano? ¡Pero que te metas en medio! Ahora uno menos Vale, ya como vuelvo Como vamos para arriba ¿Aún queda una? Ahora no es momento Me cago en ti Pero si le he dado a la X ¿Qué me estás contando? Me he inventado Eh Ahí está Sí, pero ¿dónde es ahí? ¿Qué es eso? Está vivo aún Me cago ¡Que me dejes en paz! ¡Déjame en paz! No me parece Me parece esto Deleznable, eh Me parece esto ¡Pero si le he dado a la X! ¿Qué me estás contando? Ya está Es que no hay más Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir muy fuerte ¿Qué ganaste? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me da igual Me da igual Me da igual todo Ya voy a ir a tiros Solo a tiros ¡Qué me! ¡Pero vamos a ver! Voy a pegarle a alguien Voy a pegarle a alguien Una hostia ¡Joder! ¡Ah! ¿Por qué Cosas tan Mal hechas? Este juego Está mal hecho Este juego Está mal hecho Está mal hecho Y no lo puede Remediar ¿Por qué Todo tiene que ser Un Souls En esta vida ¿Por qué La tinta Tiene que ser Quedarse en el sitio Donde mueres Y no se Es que Todo tiene que ser Un Souls A ver Donde estaba El inquisidor Había cositas Que no he cogido Por motivos Evidentes ¡A que me vuelvo A morir! ¡Joder! ¡Jesús! ¿Qué ha pasado? Que ha reventado Esto ¡Jesús! ¡Pero cuántos hay! Es que En algún momento Mientras subí del inquisidor Me ha parecido Ver un objeto En el suelo Que no he cogido Porque estaba Muy ocupado Cagándome en todo Y ahora no sé Donde está Espera Que esto Intenta resolver Un pull De una puerta Que te ataquen Al otro lado Ya me lo conozco Ah bien Son balas perforantes En todos los sentidos No te levantes A medianoche La vida se abrió Pasa hacia Todos los enamorados Vale ¿Hay alguno Que tenga que ser Medianoche? Los enamorados Está claro O vida O vida O vida O vida Vida tiene más sentido ¿No? No hay vida 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 o medianoche No es que Tiene que ser vida 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 no hay ¿Verdad? Esto es de lovers No es que vida Vida no hay Pues me como Una mierda Tío Siempre faltan Cartas del tarot Aún no ha abierto Un solo puzzle Del tarot Ni uno Ahí arriba Habrá algo No Aquí estaba La pedotilla Es como más Más zona No más mapa Para Fuir del inquisidor Estamos en las mismas Y bajo Y abajo Vale Impresionante Está mi tinta Aquí Hay como un pelotillo Es un pelotillo De tinta Vale Nos da igual Ir Ir para arriba ¿No? Porque eso Esa es puerta Del tarot ¿Podemos intentar Abrir alguna De las puertas? ¿Podemos intentar Abrir la puerta Del tarot De la casa? ¿Qué sé yo? Como idea No sé No sé Y las otras O las otras No sé Podemos intentar Abrir puertas Del tarot Pero sabiendo O sea Siendo conocedor Seguro De que me faltan Cartas No sé yo El orden de la misión Está mal hecho Puedes hacer Cosas En otro orden Ya puedes hacer Cosas En el orden Que O sea Me refiero Tendría que Pillar El inquisidor Antes de Pillar El rifle Ah Mira Potencia la cadena De golpes Y me queda Lo último Que no tendré ¿No? Me falta Como una Camisa de fuerza De cuatro mangas Vamos a ver Dónde está eso Por eso Lo del golem Ha sido tan confuso Porque he hecho Cosas en otro orden Y el juego Está hecho Para que cuando Tengas X Respondas con X O sea El juego Responda con X A ver ¿Cómo era esto? Vagancia Es la del loco Que empieza la guerra Al mediodía Vagancia El loco Mira Vagancia Vale Pues Vagancia Es la del loco Que empieza la Guerra Esto es guerra Esto es guerra ¿No? No Guerra All right ¿Cómo? Perdón ¿Qué? Me cago en tu madre ¿Cómo? ¿Qué? Esto es Esto es Vagancia Al revés Vagancia Es la del loco Que empieza la Guerra Al mediodía Vale Ah mira La camisa de fuerza Ha saltado Hasta el lugar secreto Una camisa de fuerza Normal y corriente Si no fuera por este hecho Al que ha sido diseñada Para alguien con cuatro brazos Ah joder Sus Ahora ¿Por qué Bombomber Tenía necesidad de algo así? Por lo que he visto en otro lado Solo puedo suponer Que el portador de este traje No era por aquí No era de por aquí Pero no tiene sentido Las probabilidades De que la conjunción de dimensiones Ocura en esta vida Son astronomicamente pequeñas No vemos de las probabilidades De que una criatura De este tamaño Y número de manga Se colorea a través De una hendidora dimensional En un momento Un lugar particular Tuvo que ir Una forma de transporte Entre dimensiones Una más cara Que pretende Distingir la prioridad De morder Quien lo lleve Interesante Mi padre sabía Algunas cosas Del pasado de Bombomber Que solo él tenía que conocer Podrían escribirse Como demenciales Ya que era Algo prevalente En su carrera Sin embargo Mi padre desconocía Es que ni se dio Para los pacientes De Bombomber Para su vida O para él mismo No, la camisa Se la podemos llevar Al Al herrero En teoría de la mansión Ya tenemos todo Entonces, ¿no? Bueno, RTZ Conseguido No sé qué es RTZ Supongo que será como Ah, vale Será lo amarillo ¿No? Entonces nos falta algo Queda un objeto En este lugar Esta es la última mejora Sí, ¿verdad? No leío ni lo que hace Concienciador de año Sí Ya está Ya está el herrero Al tope Pues ya está Que te vaya bien Voy a comprarle Al Al tío este Todo lo que le queda En su tienda Que creo que no es mucho Creo que solo es mejorar Mejorar el Mejorar la La invisibilidad Hostia Se puede mejorar la aguja Vale Es mejorar Completamente Todos los objetos Ya no quedan más Ah, vale Ahora ¿Qué? ¿Por ahí es por donde Es el camino? Estamos haciendo historias Esta fue súper fácil Tío Y no sé yo Los demás Puedes hacer puerta de tarot Puedes intentarlo A ver si se abre Esta es puerta de tarot ¿Por qué? Ah, vale, por aquí Me cago en tu padre Vamos por abajo Ah, este camino no existe Pues me voy a... Mátame, me da igual, matadme Ok, lo que quieras ¿Por qué el mapa tiene caminos que luego no son reales? Pregunto, de verdad Te comes un montón de pantallas de carga, tío En realidad Me va a tocar puto ir, tío Me va a tocar ir desde aquí Desde aquí hacia la derecha Jesúsito No, no, no Porque yo creo que esto era una puerta cerrada ¿No? Ah, no, esta es la del tarot Cuando el sol está en su punto ágico La inercia Crece hasta en zancarse Es que no tenemos la carta del sol O sea, hay una carta que es el sun Pues es que entonces Pues es que entonces No vale para nada de esto, tío Cuando el sol Necesitamos el sol Aquí no queda ya nada Aquí no queda nada Ahí había otro tarot Sí, ese era otro tarot Seguro Ahora hay mil caminos Coño, está en la zona secreta Esta Todavía queda un Todavía queda un camino ahí Este es el santuario Vale, pero este tarot no lo podemos hacer Que es el que hemos visto Que no podíamos ¿Y ese? No sé qué hay ahí No sé qué puerta No sé qué hay en esa puerta Vamos a ir a verlo Tch Tch Creo que es una puerta de las de oscuridad Esto yo lo he vivido tantas veces Eso, ¿de oscuridad o de tarot? Yo creo que es de oscuridad Ah, pues no, es de tarot A la luz de la luna, la vanidad Es que no tengo la luna La vanidad alimenta el sueño Que interrumpe la armonía A lo mejor Espera, a lo mejor eso es como a la noche Eso se refiere a la noche, ¿no? Vanidad alimenta el sueño Que interrumpe la armonía Vanidad Mira, vanidad Vanidad Alimenta el sueño Me falta sueño Mira, esta es armonía Y a ver, sueño Energía, energía, espiritual Perdiación Sacrificio, perdiación Intuición Esto, intuición Crecimiento, arte Fertilidad Fuerza voluntaria Consigente, intuición Casa de ciencia, conocimiento Chem, destrucción Guerra de tiempo Disputa, disputa Debería dar vuelta Alimenta el sueño Que interrumpe la armonía No, es que no, no tengo Me falta algo Estamos en la misma Me faltan cartas Del tarot Supongo que eso sí que es fácil de mirar Al tarot cart Seguro que hay un vídeo por ahí Pues nada Eso sí, desde aquí Y ahí ya está Y para adelante Vale Este es el número Bueno, da igual Realmente Basta con ponerlo Otra vez está al revés O algo así Ah, no, vale No, es que este no está bien Este es este Joder Me va a volver a morir Es el mismo ¿Me hago daño? Me va a morir realmente ¿En serio me hace daño esto? Bueno, le van a dar un poco por el culo Ah, no, no me hace daño Sí, pero es la manera de bajar O sea, de avanzar No se puede subir por ahí Esto es para ir desde arriba Desde donde el inquisidor Para bajar por aquí Y vas por ahí Bueno, vas a sufrir con esto No me hace daño O sea que Vale, no me hace daño Vale, dijimos Vamos a hacerlo muy poco a poco Ahora es G4 Me he equivocado, tío Es que se te va Pero es que Es que Es que El Joystick, tío G4 C3 B2 A2 G4 G4 ¿Qué dices? D3 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 A4 G4 D3 G4 C3 B2 A2 G4 C3 Vale, B2 A2 B2 B2 A2 Vale Perdón, ¿y esto no ha abierto nada? No debería haber abierto aquí Vale Oh, joder No, 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 no No apetece No apetece, ¿no? En plan Qué pereza No hay otro camino Vale A2 Entonces G4 I G4 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 G7 Una carta La luna No Memoria es tres La tercera, tú Hostia, que ha pasado de pronto La luz aumenta exponencialmente Eso es un bug Por el cual la luz ha crecido un montón Me está cegando No sé Por aquí Vale, nada Un montón de zonas mentirosas En este Uy, que se me va la linterna La cruz de hierro Secuestro de los experimentos Con personas separadas Ni de sus maes Todo por la búsqueda De las formas más fuertes de emoción Y por consiguiente El acceso al limbo Sin embargo, la orden No tenía las manos atadas Y no podía intervenir Fue solo cuando descubrieron O falsificaron Las pruebas que se está llevando a cabo Experimentaron ilegal Alquimia oscura Y ciencia prohibida Que posiblemente condujo Incluso a la gran guerra del XIV Cuando los gobiernos Se dieron vía libre Para intervenir El conflicto ha escalado Hasta cometerse En un enfrentamiento violento No es un buen sitio este Vale, gracias No es un buen sitio este Para que me enseñen Una historieta No es un buen lugar Interna Hermano Ni loco Repito yo, eh Ni loco Coño Están corruptos estos Has desbloqueado Todas las anclas Onda Porque aquí no me Esto me va a llevar A un sitio, ¿verdad? Ah, no, pues no Ah, esto solo me lleva Aquí arriba ¿Dónde quiero ir ahora? ¿Dónde quiero ir ahora? Harry ¿Puedo ayudarme con... No ahora, niño No tengo tiempo para ti Ah, bien Tengo el mejor encuentro en limbo O sea, me... Esto, y yo... Sí, esto claramente es una historia, fantasía, no es real. No, 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 no. Si tuviera un niño como tú, también iría. ¿Qué diablos? Cuidado, Benedict. Algo se muerde justo en la valla de la percepción. Gracias, cabrón. Vuelve a la palma de los brazos. No está en el cadáver de tu padre. Es un evento. Pero ya no. Tiene esta arriba, ¿no? El cogadiscos. Quizás algunos deberían no reproducir. Tú eres un perro de la naturaleza, Benedict. ¡Jesús! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya no cambian de una a otra. ¿Cómo sé? El 1 es donde la cosa se vuelve un poco más gris. Aquí se vuelve todo un poco más estático. Está volviendo todo más gris. Aquí volvemos. ¿No ves? ¿Así? 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 Aquí está todo súper gris. ¿Y ahora volvemos? Así, vale. Me cago en todo. ¿En serio? Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Jesús! Se me apaga la linterna. Es verdad, la linterna se apaga, tío. Bueno, aquí recargamos. Vale, aquí viene el pasillo largo. De aquí a aquí. ¡Oh! Esto es pura chorra, eh. ¡Oh! La peor puta mecánica, eh. Bueno. Pero luego, se olvidó su padre, se sentía que se olvidó su esposa, y en el final, se olvidó su home. Y en la oscuridad, se vinieron y tomaron lo que se había hecho. El horror de un desesperado desesperado puede romper el espíritu más fuerte. Me ha acertado el espejismo, lo quiero disqueparlo un poco. O sea, esta era la muerte de... Vale, ahora queda irse por ahí. O sea, hemos visto la muerte de Mari. No, no nos queda la de James. Vale, lo veremos en otro momento. Y creo que pillaré las cartas del tarot para la siguiente, ya las tendré hechas. Ya las tendremos recogidas. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.